Un voluntario que subía al pico de Tancítaro a combatir el fuego falleció en su intento. El director de Protección Civil Estatal, Carlos Mandujano, confirmó que el hombre apenas intentaba subir al cerro cuando le vino un infarto. De inmediato y aún con vida fue trasladado a un hospital, sin embargo, murió minutos después. Pese a esta situación, el titular de Protección Civil aseguró que el combate a los incendios forestales en Michoacán arroja saldo blanco. No hay brigadistas lesionados ni mucho menos daños a la población. Reportó que aún permanecen vivos varios incendios en Tancítaro, el Cerro de la Cruz en Uruapan, el cual ya fue controlado en las últimas horas, Chilchota, el Cerro del Águila, Charapendo, Tocumbo y Mil Cumbres, en las inmediaciones del kilómetro 23. Ya son varios los helicópteros los que atienden las confragraciones. Jasmine Ferreira, Respuesta.